Hola amantes de los libros, soy María Camila de Conamaya, tengo 9 años y hoy les voy a hablar de la cartilla Nuestras valientes abuelas, las mujeres de la independencia de Colombia ¿Sabían que en la época de la colonia, Colombia se llamaba la Nueva Granada? Y éramos conquistados por los españoles y el rey Fernando VII, a quien poco le importaba lo que pasaba acá Por esta razón, en 1810, los criollos, hijos de los españoles, no le hicieron caso al rey, e hicieron un nuevo país Esto se conoce como la independencia de Colombia Cuando revisamos los libros de historia o vamos a museos, podemos ver imágenes de los que ayudaron en la independencia de Colombia También llamados próceres de la independencia Pero sin embargo, los hombres fueron solo una parte Las mujeres también fueron protagonistas de la independencia Por ejemplo, mujeres como Antonia Santos y Policarpa Salabarrieta A quien podemos encontrar en los antiguos billetes de 10 mil pesos Gracias María Camila por esta excelente lección de historia de la independencia Y sobre todo por ayudarnos a comprender el papel tan importante que jugaron nuestras ancestras Estas valientes abuelas como Manuela Beltrán, Policarpa Salabarrieta, Antonia Santos y Simona Amaya Amaya, como María Camila Hola amantes de los libros, ¿cómo están? Soy Mabel López, la doctora en historia que reseña investigaciones por internet Mi don, la comunicación Y mi misión, sacar los libros de las estanterías y dejarlos en sus manos Bienvenidos Hoy desde Villa de Leyva, tierra de próceres y de historia Tenemos el gusto de reseñarles con María Camila la cartilla a nuestras valientes abuelas Las mujeres en la independencia de Colombia Una obra de la historiadora Erika Constanza Figueroa Pedreros Y del diseñador y patrimonialista Diego Martínez Elis Y publicada por la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba Está disponible para descarga gratuita en internet Y hoy se la traemos en la historia detrás de los libros Porque esperamos que puedan disfrutarla en estas vacaciones con sus hijas e hijos más pequeños Erika Constanza Figueroa Pedreros es historiadora de la Universidad Industrial de Santander Es magíster en Historia Militar de la Escuela Militar de Cadetes de Colombia Y máster en Historia de las Independencias de Hispanoamérica de la Universidad Jaume I de España Es especialista en docencia universitaria y en Sociología Militar Adicionalmente, experta en gestión y conservación del patrimonio documental de la Universidad Internacional de Andalucía Es docente e investigadora de la Escuela Militar de Cadetes en pregrado y posgrado Hace parte del grupo de investigación en ciencias militares categorizado por Conciencias Y es miembro de número de la Academia Colombiana de Historia Militar Diego Martínez Celis es magíster en Patrimonio Cultural y Territorio de la Universidad Javeriana Y profesional en Diseño Gráfico de la Universidad Nacional de Colombia Con experiencia en investigación, divulgación y gestión del patrimonio cultural Y en edición y diseño de publicaciones impresas Así como en curaduría de exposiciones museológicas Ha obtenido becas del Ministerio de Cultura Por investigación en patrimonio cultural en 1998 Y por curaduría de arte en 2017 Adicionalmente, fue el Premio Nacional del Ministerio de Cultura en 2013 Por investigaciones en patrimonio cultural Se ha desempeñado como coordinador de proyectos de documentación y gestión de patrimonio cultural y arqueológico Y es autor de libros y artículos sobre el mismo tema Nuestras valientes abuelas nace de la investigación Mujeres de Sangre y Fuego en la Batalla de Boyacá Su rol en la Tierra de la Libertad Fue ganadora de la convocatoria de investigación de 2019 En el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICAN Que se realizó en conmemoración de la campaña libertadora A pesar de que los proyectos de investigación suelen tener como productos derivados informes o artículos científicos Diego y Erika se dieron a la tarea de traducir la compleja historia de la independencia En un producto editorial dedicado a los niños Y en eso sí que tiene experiencia Diego Martínez Ellis Pues a través de su iniciativa Divulgar Se ha dedicado durante años a crear medios, estrategias y publicaciones Para divulgar el patrimonio histórico y arqueológico de Colombia Erika y Diego nos cuentan sobre la cartilla Escuchémoslos ¿Cuál es el aporte de esta investigación? Es un aporte histórico, pedagógico, educativo Porque busca otorgar ese reconocimiento y ese lugar histórico Que tuvieron muchísimas mujeres dentro del proceso de independencia Para el desarrollo del proyecto logramos analizar cuatro roles específicos Las mujeres guerreras Las mujeres facilitadoras Las mujeres colaboradoras Y las mujeres conspiradoras Cada uno con un lugar protagónico en el marco del desarrollo histórico De nuestro proceso de independencia Cuéntanos cómo se hizo la cartilla Bueno, desde Divulgar Siempre hemos tratado de Incorporar los contenidos que se producen académicamente En varias disciplinas Como la arqueología, la antropología En este caso la historia Y tratar de traducirlos a lenguajes mucho más universales Digamos, que les llegue a un público más amplio Y como tal Trabajamos la cartilla con ese enfoque Pensando cómo llegarle a los niños A través de una narrativa De un cuento, de unos personajes Que fueron ilustrados Y a través de ellos También se incorporaron unos juegos Entonces, finalmente la cartilla Es un material didáctico Cuyo resultado Pues esperamos que Pedagógicamente Sea efectivo Porque pensamos que En la relación del niño con el material Pues va a incorporar estos contenidos Bueno, ahora les voy a contar Cinco aportes de este libro Que me fascinó Primero Me gustó colorear Y unir esto Pero lo que aprendí Fue que las mujeres se camuflaban Para ayudar en la independencia de Colombia Con muchos oficios Por ejemplo Costurera Compañera sentimental Espía Aguatera Mensajera Cocinera Y entre otras Estas mujeres Se llamaban las Juanas Dos En la página 23 Hay unos recortes De unos vestidos De gala Y unos de hombre Para ponérselos A estas dos señoras Que es Simona Maya Y Juana Bejar Tres En la página 22 Hay una galería de abuelas Donde tenemos que dibujar A las que nos pareció Más valiente Por ejemplo A mí me pareció La más valiente Es Manuela Beltrán Cuarto En la página 18 Tenemos que identificar Y unir Lo que necesita María Rosa Lazo de Bella Vega Quien fue la que entregó Esto al ejército libertador Para derrotar A los españoles Quinto En la página 20 Tenemos que identificar A cuál de estos tres personajes Les queda El suerte De Matilde Aranay Como ya se los demostró Nuestra inteligente María Camila Es imposible No aprender historia Cuando estamos jugando Esperamos que hayan disfrutado De esta reseña De nuestras valientes Abuelas Las mujeres En la independencia De Colombia Una obra De Erika Constanza Figueroa Pedreros Y Diego Martínez Celis Y publicada Por la Escuela Militar De Cadetes General José María Córdoba Recuerden que es una publicación De descarga gratuita Que está disponible En internet Para que la impriman Y la disfruten Con sus hijos Sobrinos Y nietos Invítenlos A leerla Colorearla Recortarla Y pegarla En la cajita De descripción Les dejamos El enlace De descarga De la cartilla Y la dirección Electrónica A Divulgar Para que conozcan Otras de las iniciativas De Diego Martínez Celis Para divulgar El patrimonio Histórico Y arqueológico De Colombia Mis recomendadas Las cartillas Que nos enseñan Sobre el arte rupestre De los muiscas Y aquellas Dedicadas A la arquitectura Colonial Si este video Les gustó La invitación De siempre Regálenos Su manito Arriba Recuerden Suscribirse A nuestro canal Si todavía No lo han hecho Y activar La campanita De notificaciones Para que les lleguen Las alertas De los videos Que subimos Cada semana Los esperamos La próxima semana Con otra edición Especial De vacaciones Y recuérdenlo Conocer el pasado Puede cambiar Nuestra historia Ven Valero Gracias.